Yo creo que entonces, corroborando con nuestra compañera Grace Reyes, nosotros vamos a difundir este mensaje que ella quiso hacer en una producción independiente. Vale destacar eso, que en la reunión que tuvo con el presidente Luis Abinader, ella expuso la campaña que comenzó hace unos días y cuenta con el apoyo de la presidencia de la República y eso hay que aplaudirlo, porque en realidad nuestro país está lleno de muchísimo talento y la gente quiere producir cosas educativas y con un contenido real. Y Grace es una de esas personas que ahora mismo hay que aplaudírselo, porque no todo el mundo se toma, o por ejemplo, las figuras de República Dominicana no se toman el tiempo de grabar una campaña y exponer algo que está latente en todo el país. ¿Qué tiene que poner en los zapatos de todo el mundo? Por ejemplo, X clase social tienen villas, que pueden ir a sus villas, recrearse familiarmente, aunque sea algo tranquilo, pero también sabemos que hay personas que no tienen esa posibilidad económica, que por cierto, eso fue el tema de, conchale, de Carobrito y Vitaly, que algunos son rastreros, como ellos dicen, y otros, tú sabes. El año pasado ella dijo que gastaba 10 mil dólares en... Crow Studios presenta En La Red, con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adeis Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Y estamos en La Red. ¿Te gustó esa intro? ¿Yo pensé lo te iba a rapiar? Estamos en La Red. Señora, es que yo estoy en Semana Santa. No, todos estamos en Semana Santa. Ya, claro. Yo me quité hasta los lentes de bebo, ponérmelo de sol. Se siente incluso el calorcito. Pero mira, Tiguerillo. Señora, aquí tenemos a Tiguerillo. Tiguerillo. Tiguerillo, el sol está fuerte. Es solazo. No, en bailar tú sabes, por la luz. Tiguerillo, cuéntame, ¿por qué te tenemos por aquí? ¿Estamos prendidos? Sí, en verdad, tú sabes, La Red, el canal más un fire ahora mismo. Si no estás en La Red, no estás en nada. No, el Topi es Semana Santa. Yo vine a Semana Santa. Yo me voy de aquí. Hoy estamos con La Red de Semana Santa. Yo voy para Punta Cana, tú vas para... Para Romana, me voy yo. Para Romana, Boca Chica. Puerto Plata y Fosuba. Oh, pero bien. ¿Dónde va a estar el coro bueno en Punta Cana? No hay coro, señores. En Belano. Han prohibido absolutamente todo. Vamos a hablar de ese tema, Marlon, ¿qué te opinas? Sí, bueno, aunque hoy en el día, el doctor Virito, el abogado del Edificio Rojo, que es el representante de algunos de los empresarios de la República Dominicana, estuvo dando su punto de vista sobre eso. Bueno, no su punto de vista. O sea, fueron a aclarar para ver si el gobierno tomaba una, una... Hacía algo para que las fiestas pudieran ser en Semana Santa. Y porque es que han invertido más de 200 millones de pesos. O sea, independientemente de todo, han cancelado todo. Sí, yo sé, eso iba a decir. Estamos grabando. Se había pensado que se había prohibido todo, pero la ley fue que no haya fiestas en la playa, sino que sean fuera de la playa. O sea, que el teteo va a seguir. Pero miren, no teteo, señores, compórtense. En otros lugares que no es la playa. Pero que la gente está esperando eso. O sea, la gente... Como que hay una confusión ahora mismo en redes sociales y la gente no sabe si va a haber fiestas o no va a haber fiestas. Sí va a haber fiestas. Iban a haber fiestas fuera de la playa. Esa fue la última información que se emitió. Pero yo estuve viendo que tenían incautados muchos bugis, motores. O sea, la cosa va en serio. Supuestamente todo va a ser a partir del jueves hasta el lunes primero de abril. Mira, yo de verdad con ese tema yo opino que República Dominicana, a pesar de que es un país turístico, estos tiempos de Semana Santa son para estar en familia. De mi parte, o sea, yo soy venezolano, pero tengo ya mucho tiempo aquí en República Dominicana y yo entiendo que la Semana Santa es para compartir en familia. Hágase su zancochito en familia, la comida su habichuelita dulce en familia. Porque lastimosamente el país está arrastrando con un sinnúmero de cosas que están pasando feas. No solamente en Semana Santa. Mira, hoy, por ejemplo, murió otra de las personas, de los niños que estuvieron implicados en lo del carnaval. Entonces, República Dominicana, lastimosamente, desde el año pasado, a mitad del año pasado y este año, han pasado cosas que han marcado muchísimo a los dominicanos. Desde la explosión en San Cristóbal, yo siento que desde ese momento para acá han pasado muchísimas cosas. Anoche se derrumbó una entrada de un edificio. Creo que fue en Gascue también. O sea, han pasado muchas cosas muy feas. Independientemente de todo, yo, en lo personal, nunca salgo ni en Semana Santa ni en Diciembre. O sea, el año completo tú puedes hacer lo que sea, pero las personas se aloquetean para esta fecha. Para cualquier fecha festiva. Es que hay muchas personas que no tienen como momento libre de su trabajo. Y es el momento que aprovechan. Para volvérselo. Exacto. Sí, pero a veces pierden hasta la vida. Uno se tiene que poner en los zapatos de todo el mundo. Por ejemplo, X clase social tienen villas que pueden ir a sus villas, recrearse familiarmente, aunque sea algo tranquilo. Pero también sabemos que hay personas que no tienen esa posibilidad económica. Que, por cierto, eso fue el tema de, conchale, de Carobrito y Vitaly. Sí. Que algunos son rastreros, como ellos dicen, y otros, tú sabes. Ah, el año pasado ella dijo que gastaba 10 mil dólares. En villas, en villas, lo mínimo fueron 10 mil dólares. Sí, sí, sí. Yo no lo gasto. Yo no lo gasto. Es una exageración. Yo estuve investigando para un resort y prácticamente se me van a ir como 70 mil pesos. Y eso para mí es too much. O sea, demasiado. Tú te puedes calcular la ropa. Porque tú quieres ropa nueva, los trajes de baño, el look, que a donde te vas a quedar y mira, se mete. Pero es que nosotros hemos desvirtuado lo que... Y la bebida. Y la bebida, comida, comida. Exacto. Hemos desvirtuado los momentos que nos regala la vida. O sea, carnaval, la gente quiere gastarse un dineral, un outfit. Y que, no, señores, eso se hizo para compartir. Y más ahora con las redes. Ahí es que estás fuerte. Bueno, mis carnavales y mi Semana Santa nunca fueron así. Y que yo me voy a poner un look para que la gente me vea. No, señores. Eso es. En Venezuela se hacía de esa manera. Si no se iba a río, uno se quedaba en su casa y hacía su pastel. En familia, compartía toda la familia. Pero no nos poníamos inventados y que viajaba justamente en Semana Santa. Porque por eso es que pasan tantos accidentes también. Porque la gente se aloca y se quiere ir para todos los lados a loquear. Yo no sé por qué la gente maneja peor en Semana Santa. Se vuelve loco. Me ha pasado aquí en la capital. Sí, es verdad. La bebida. Mucha imprudencia. Que, por cierto, nuestra compañera, Grace Reyes, estuvo haciendo un material. Ay, sí. Eh, que... No me grabes, ayúdame. Ajá. No me grabes, ayúdame. En conjunto con la Cruz Roja. De verdad, muy buena propuesta. Una campaña muy buena porque a veces tú grabando, ese segundo que tú tomas el celular, prendes la cámara, tú puedes comenzar y llamar al 911. O sea, tú no sabes la vida que tú puedes salvar. Habla para que los oyentes entiendan. Habla específicamente de ese momento en que está pasando algo y lo que la gente hace es que empieza a grabar. Sí. En vez de ayudar, en vez de llamar al 911 y eso es algo como... La gente muriéndose. La gente muriéndose automático. La gente empieza a grabar y de verdad que yo tuve una experiencia con mi papá. Él tuvo un accidente y lo dejaron tirado como hasta las cuatro de la mañana en la calle. Le robaron, lo grabaron, hicieron de todo, nadie lo ayudó. Una pareja de abogados se apiadó de mi papá, lo recogió y lo llevó a la clínica Alta Gracia, que está en la zona oriental y por eso mi papá se salvó. A ese punto está la humanidad. O sea, que esa campaña de Grace tiene un significado muy grande. Tú sabes lo que a mí me pasa. Pero durísimo, diría yo. Tú sabes lo que a mí me pasa. Cada vez que yo escucho que viene una ambulancia, puede estar tan lejos de mí, pero yo me paro y me pasa por el lado y yo me engranojo y a veces hasta he llorado porque yo me pongo en el lugar de la persona que esté ahí. Independientemente de todo, tenemos que ser un poquito más empáticos, señores, y ponernos en el lugar de esa persona. Hoy puede ser ellos, pero mañana puede ser tú. Yo tengo como costumbre, perdón, que cada accidente que llevo en la calle, yo siempre me detengo porque tú nunca sabes quién es. Puedes ser un amigo tuyo, también tú sabes. Hace poco pasó un accidente muy feo que incluso salió en la televisión de una persona muy allegada a mi familia que en un semáforo en rojo se fue a un delivery de pedidos ya y era él que le tocaba. Para él no chocara el delivery, que era el que estaba cometiendo la imprudencia, él terminó en un content que lo desnucó. O sea, él murió. Eso fue algo muy trágico donde dejó a tres niños, a su esposa. O sea, por simplemente cuidarle la vida al delivery, que fue el que hizo la imprudencia. Aquí yo oigo en los comentarios de la cabina que dicen, yo choco al delivery, pero en ese momento usted no sabe cómo te reaccionas. Sí, porque mucha gente lo piensan así y dicen, yo lo choco. Porque es verdad, él fue el imprudente, Pero tú, como humanamente, tú no sabes cómo te vas a reaccionar. Muchas veces yo casi me he estrellado por no chocar a un perrito. Sí, porque realmente es tu instinto. O sea, tú en el momento no quieres chocar a nadie y hasta por, ¿cómo se dice esto? Como evitarlo. Yo creo que entonces, corroborando con nuestra compañera Grace Reyes, nosotros vamos a difundir este mensaje que ella quiso hacer en una producción independiente. Vale destacar eso, que en la reunión que tuvo con el presidente Luis Abinader, ella expuso la campaña que comenzó hace unos días y cuenta con el apoyo de la presidencia de la República y eso hay que aplaudirlo, porque en realidad nuestro país está lleno de muchísimo talento y la gente quiere producir cosas educativas y con un contenido real. Y Grace es una de esas personas que ahora mismo hay que aplaudírselo, porque no todo el mundo se toma, o por ejemplo, las figuras de República Dominicana no se toman el tiempo de grabar una campaña y exponer algo que está latente en todo el país. Ella fue la actriz del proceso. Yo estuve con ella, en cierta forma, comunicándonos en el proceso y fue una pela. Sí. Pero que cuando tú tienes un propósito para de verdad colaborar, como tú dices, con tu talento y tu profesión, óyeme, tú coge tu... Lo que sea. Lo que sea. Porque hay gente que se queja de los trabajos, pero yo siempre he dicho que cuando tú haces las cosas, las cosas que tú amas, en realidad, tu esencia, y todo lo que tú haces, cuando lo haces con amor y es a lo que tú te dedicas, lo vas a hacer siempre de la mejor actitud. Papá Dios abre puertas en ese... Miren, antes de terminar el tema de Semana Santa, ¿qué tú opinas de lo viernes? ¿Del viernes santo? Que no se puede hacer chiqui, chiqui. Bueno. Ay, no se puede hacer por tampoco. Yo creo que no se lo diría como hace ya. Tú, tú tienes cara de que tú... Oye, lo que dijo. Él tiene cara del que dice... Déjame ver si es verdad. Mira, yo me quiero ir, de verdad, antes de entrar en ese tema, que yo sé que a ustedes les encanta ese chismoteo y hablar... Míralo, míralo. Yo quiero hablar de algo más serio, señores, y en esta oportunidad yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar con mis compañeros y las personas que me siguen. Y voy a pedir este corte para que los chicos me ayuden con respecto a lo que está pasando en la política en Venezuela. Actualmente estamos en un proceso electoral que está siendo destruido. Hay que decir la verdad, es un proceso destruido por el actual gobierno y nosotros, los venezolanos que vivimos fuera, igual los que están dentro del país no se sienten identificados con nada porque han puesto barreras para que la libertad de una forma triunfe en Venezuela. Entonces yo quiero hacerle un llamado a todos los venezolanos que vamos a estar más atentos a lo que está pasando dentro de nuestro país. Nos están robando el país y la gente se está quedando como si nada. O sea, de verdad que yo me engranojo y me da muchísima tristeza porque tengo casi toda mi familia en Venezuela y digo, wow, cómo el poder es tan sucio a veces que estando de afuera no podemos hacer nada porque somos más de cuatro millones. Eso te iba a preguntar y disculpa mi ignorancia, de verdad. No tengo conocimiento en ese proceso. Ustedes que están aquí y en otros países no tienen algo habilitado para votar. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos... Un consul, tú dices, ¿cómo un consul? Un lugar donde no pueden votar desde aquí. Recuerden que, bueno, como todos los países tienen una casa consular en cada país. Los venezolanos tenemos una que actualmente está siendo dirigida por alguien del gobierno actual y la representante que teníamos hace mucho tiempo que hicieron lo imposible para inhabilitarla había hecho una logística en una elección que ella hizo para saber quién iba a ser el candidato de la unidad que en ese defecto, en ese momento, era María Corina Machado. Ella era la elegida para representar a la unidad en Venezuela. El gobierno hizo lo imposible y es la realidad, y lo digo con plena responsabilidad, es la realidad. Le han trancado todo el juego a ella, la inhabilitaron. No puede hacer. Lo último que hicieron, lo que hizo ella para buscar una persona de confianza para que esté en representación de la unidad en Venezuela fue colocar a su mamá y el sistema electoral, que es un sistema común y corriente que entras en internet como es manipulado por este mismo gobierno, por ese mismo gobierno, tampoco permitieron que su mamá entrara ahí. Entonces, creo que en realidad en Venezuela, si seguimos como vamos, no serían unas elecciones. Incluso las elecciones reales hubiesen sido en diciembre y el gobierno para seguir perpetuándose y hacer lo que hicieron en Cuba, ellos están adelantando las elecciones y nos están dando la oportunidad de que el pueblo de verdad elija. Incluso hoy se hizo viral una imagen en una de las de los viacruces que se hacen en Venezuela en Semana Santa de una señora que BTV, que es el canal del Estado, manipulado por el gobierno, le preguntaban que qué quería hacer ella qué deberían de hacer los venezolanos ahora. Y ella lo dijo muy claramente, lo dijo, nosotros lo que queremos es un cambio, en realidad. Y lo dijeron en un canal del Estado. O sea, que este es un problema de verdad que para discutirlo se necesita tener a alguien aquí que sepa de política. Yo estoy dando más bien una opinión muy por encima de lo que sé, pero lo que sí sé y estoy seguro es que los cuatro o cinco o seis millones de venezolanos que estamos fuera estamos sufriendo igual que los que están dentro. porque estamos hablando de soluciones. No hay un lugar donde ustedes se estén apoyando. Un grupo. María Corina Machado había hecho, había convocado para las elecciones de ella, hizo un manejo para ir calculando cuánta, qué cantidad de personas de Venezuela no había afuera. Entonces, se hizo eso. Muchas personas fueron y votaron por ella en los centros electorales que montaron en cada país. La gente fue en todas, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en todas partes hicieron el proceso que realmente se tenía que hacer. Pero que al final los votos, y lo digo con toda responsabilidad, los votos de los venezolanos que estamos fuera no valen. Es que tú sabes lo que pasa también. Es que cuando ya tú estás en el poder, es difícil. Sí, pero es demasiado. Esa gente tiene demasiado tiempo. Yo escucho a los dominicanos. Eso pasó con nosotros. Independientemente de todo, cuando tú tenías el poder, se te hace más fácil. Pero mira, yo he escuchado a los pachos con el IPLD. ¿Te recuerdas? Y se amotinó la clase social media, clase social media alta, ese grupo más que nada. Y así fue que se pudo elegir a Abinadez. Incluso también eso fue lo que pasó ahora en estas elecciones que hicieron, que prácticamente fue el PRM que ganó en todo por eso mismo. Porque hay una persona líder en el poder. O sea, allá independientemente de todo, se hace un poquito más difícil, aunque tú quieras un cambio. Yo he escuchado a muchos dominicanos, pero ¿por qué no sacan a Maduro? Señores, el gobierno tiene manipulado a las fuerzas más poderosas del Estado. Los tiene manipulados con dinero. Entonces, es muy difícil que las fuerzas armadas se vayan en contra del pueblo. Yo lo que digo, eso lo sabemos. Lo que hay que pensar es en qué se puede hacer. Sí, y eso es lo que está trabajando María Corina. Y esperemos que en estos días que quedan, que faltan para esas elecciones, se pueda conseguir alguien que represente de verdad a los venezolanos. Pienso yo que debería ser. Igual que no quise tocar el tema político en República Dominicana, porque actualmente también aquí estamos viviendo una situación en temas políticos. Evidentemente, también se acercan unas elecciones. Yo veo de verdad, y lo voy a decir con todo el respeto que ustedes se merecen, yo los veo muy tranquilos. Porque te voy a decir algo. Está pasando muchas cosas. Sí, pero está muy dividido. Tú me dices a mí ahora mismo y yo estoy clara en cierta forma que yo voy a ser. Hay un grupo muy grande que se llega apoyando a Binader. Ahora, cuando tú sientas la molestia general, se une el grupo. Es que yo escucho mucha gente que dice que quiere que Binader gane. Mucha gente lo dice. Pero yo te voy a decir una cosa. A mí no me gusta discutir. No, no. Pero vamos a hablar algo claro. A mí no me gusta discutir de política, ni de religión, ni de deporte, ni nada de eso. Pero yo te lo voy a decir neutral. Como dominicana. Mira que yo simpatizo siempre por el PLD, pero te lo voy a decir neutral. A Binader, a pesar de todo, llegó en un momento crítico en nuestro país y ha hecho muchas cosas. Independientemente de todo y eso se tiene que ver. Yo considero que se le puede dar una oportunidad ya que él ha estabilizado un poquito más lo que es la economía. A mí piensa mucha gente porque dicen cuatro años es poco. Exacto, es poco y él entró en pandemia. O sea, ha pasado muchísimas cosas hasta sobrenatural. El tipo ha metido mano. Lo que pasa es que es muy fácil. Tú hablas de fuera, pero no es fácil. Tú llevas el mandato. Yo lo que opino es que a nivel político hay ciertos puntos que en República Dominicana están fuertes como por ejemplo el tema haitiano. Hoy en República Dominicana no se habló para nada y todo el mundo está pendiente de la farándula, pero no se habló que los haitianos hoy desviaron totalmente el río. Es que la gente está en Semana Santa, mi amor. Tiguerillo está en Semana Santa, míralo. Es lo que está en Semana Santa. Ahí es que ellos hablan del problema del país. Tiguerillo, ¿qué tú vas a hacer en Semana Santa? Bueno, en verdad voy a estar con mi familia tranquilo. Semana Santa. Bueno, en Haití, yo te digo la verdad, te soy sincero. Ya si desde la primera vez no tomaron carta en el asunto ya a esta fecha, no creo que se va a hacer. Hay que gozar la Semana Santa primero. El lunes hablamos. Bueno, imagínate. Yo digo que por opiniones así la gente tiene que salir en defensa de su país. Quiero que te lo diga. Y yo voy a hacerle un llamado a todos los jóvenes dominicanos que se inscriban y no permitan que les roben el voto y después que el gobierno que se monte en ese momento haga lo que quiera hacer con República Dominicana se quejen. Salgan y voten y defiendan lo suyo porque le está hablando la voz de la experiencia. Yo tengo siete años en República Dominicana y yo salí de Venezuela porque la situación ya era demasiado fuerte y cada vez es peor. Mira, Marlon, tú hablaste de manipulación y eso en lo de Venezuela que le pagan y eso pero aquí también vienen y lanzan una noticia como que ya lo que importa como eso de Haití mira aquí ahora prohibieron las bebidas y todo eso para semana. Antes de eso la gente se va en una con eso. No va a estar enfocada en lo de Haití en verdad y nadie va a apoyar eso. Lamentablemente se distraen con otras noticias. Sí, exacto. Y encima es que todas las redes le dan con eso como los más fones y eso es estrategia. Exacto, como una estrategia que siempre nos inculcan. Las personas son tan ignorantes. Mira, yo por eso no pierdo mi tiempo discutiendo con las personas ni diciendo mi pensar porque para el otro tú eres el que está mal. Sí. Si todavía Danilo se hubiese quedado cuatro años más para ese tiempo que ganó Abinader tuviera la gente diciendo el PLD me tienes harto. Mira cómo no prohíben esto. Tú me estás entendiendo, la gente nunca está conforme. Nunca está conforme. A mí lo que me alivia un poco es que Abinader viene de una familia desde pequeño con dinero que es lo primero que si de verdad él está metiendo... ¿Eso es lo que te preocupa? No, 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 no. Ella está dando su opinión porque ella le gusta lo que le ha hecho cada cual tiene su... te lo dije que no simpatizo de ese lado ni me gusta hablar de política pero que a pesar de todo él ha hecho algo independientemente de todo. Yo de verdad soy el que menos puede opinar porque yo solamente he estado dos periodos aquí en República Dominicana si digo algo sería abusar. Sí, pero es injusto y vamos a hablarlo claro. Yo con el presidente Luis Abinader estoy muy agradecido porque a nosotros los venezolanos el gobierno actual fue el que hizo la regularización para los venezolanos y a nosotros nos han apoyado muchísimo y de verdad desde esta casa que es mi casa yo le doy las gracias al presidente Luis Abinader por eso y omitir una opinión sobre quién gane ya sería descabellado de mi persona decirlo. Mira Marlon para cambiar un poquito de tema y meterle un ching de sazón ¿qué opinas de que Karol Brito va a estar ahora en la nueva temporada de Extremo Extremo? Mira, a mí me encanta yo la odio pero a mí me gusta porque es que ella da números señores y esto es de números la gente la gente está equivocada se puede hacer farándula y se lo digo a ustedes con plena sinceridad se puede hacer farándula con respeto Karol Brito yo la detesto la odio de verdad no me cae no te cae bien no me cae pero ella da los números y si la están llamando para Telemicro por algo acabo de destacar que ella es muy buena amiga del director general ahora de Telemicro que es Miguel Alcántara que se la manda un saludo se le quiere mucho aquí en la cabina también y él tiene él tiene sus talentos cuando uno se engancha como productor con grandes talentos nosotros se les regala la oportunidad y Karol Brito aunque la gente la odio y la quiere tiene su talento mira lo que pasa realmente ya de extremo quizás no le está funcionando el trabajo que están haciendo o las decisiones que han tomado y han entendido que lo que hala al público es eso que tú mencionas no voy muy de acuerdo porque hay personas que tienen muchísimo view muchísimo sonido que no aportan absolutamente nada o sea de verdad lo que aportan es negativo pero lamentablemente hay programas que están muriendo por el hecho de que no tienen esos talentos voy a decir la realidad los podcasts youtube y todas las plataformas digitales se están comiendo la televisión y si tú no innovas en televisión te vas a joder es que prácticamente lo que está en la televisión es lo mismo que sacan de las redes sociales o sea literal ahora mismo la producción de la televisión es tú entrar en instagram oh vamos a hablar de este tema y vamos a hacer esto y esa es la producción del programa estaban llamando a Karol Brito y también a Sandra Berrocal yo creo que las extremas tienen que temblar porque esta producción ese dúo se ha dado grande sí le funcionó el marketing le funcionó marketing eso fue de verdad fue de verdad pero que le está funcionando después de lo que pasó de verdad ellas hicieron su marketing y también vi que Gaby de Sangles va a entrar en otro programa con la Beba Roja que me parece genial porque las dos tienen que he trabajado con las dos tienen como una esencia muy similares también o sea sirven para hacer comedia ese programa se puede dar duro la Beba Roja y Gaby ¿en qué quedó entonces Tonight? Tonight salió porque recuerden que René Brea lo que la gente no sabe y lo dijeron en diferentes plataformas es que René antes de hacer el programa en Telemicro él había firmado o sea había registrado el nombre o sea Tonight por la noche es de René Brea y lastimosamente todo se desbarató salieron todos los talentos Nayoni y Karol también salieron del proyecto entonces ni siquiera el nombre es de Telemicro yo creo que ellos tienen no sé qué locura tienen en su cabeza ¿cómo? que tienen que manejarse ahí ahora si viene un productor maquiavélico que quiere hacer como como que quiere espérate que quiere como competir viene y pone a Johnny Estrella a la misma obra de uno de esos programas mira batea mira aquí no es que viene un productor lo que es que tiene cuartos señores para hacer televisión para producir de verdad para tú hacer un programa bien hecho en televisión es dinero lo que hay que tener y con eso nos vamos a despedir porque yo sé que ya la gente está habló el productor el viernes habló el productor lo va a intentar el viernes santo hagan el amor y olvídense del mundo no que te quedas pegados hagan el amor y olvídense del mundo señores que se van a estar quedando pegados olvídense de eso ay que rico yo lo voy a intentar para quedarme pegados bueno chicos gracias por estar ahí en la red porque recuerden que si no están en la red no estás en nada crowe estudios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales isbeli soto jainel hungria adens naranjo y grace reyes bienvenidos a en la red a en la red a en la red a en la red